Muy buena gente, hoy os traigo dos noticias de LoL bastante buenas, bueno tampoco son increíbles y bueno la primera es que cuando estemos entrando en una partida a partir de ahora, bueno a partir de ahora cuando lo metan en el nuevo parche saldrá pues aquí nuestro icono de invocador que tengamos, básicamente pues este icono el de aquí, los iconos estos, el que tengamos pues saldrá cuando esté cargando la partida en esta foto por ejemplo, pues aquí lo vemos, es una partida con vos, todos los iconos son iguales pero bueno aquí lo veis como van a implementar esa novedad, que bueno es una tontería pero bueno está bien Otra cosa y otra novedad más guay es la nueva Riven, aquí vemos, aquí lo veis, un nuevo aspecto aquí pues si, le han cambiado el Splat Art, vale, el principal, el clásico lo han cambiado y bueno, está guapo ¿no? bastante, ve ahí la espada ahí, me frota, ahí como una venda, bueno está bien, está bien y nada más gente, esta es la noticia, a ver si meten a G, la reward visual y puedo hacer vídeos del nuevo G y por demás, pues nada más, pues eso, cuando entremos en una partida van a poner los iconos de invocador esos que tengamos y la nueva Riven, que la meterán también en el nuevo parche supongo y nada más, nos vemos en otro vídeo y ¡Oper Riven!